Pues bien, estimados televidentes, para nosotros es el motivo de verdadero privilegio encontrarnos después de un anhelado tiempo para nosotros, encontrarnos, digo, con la maestra Suni Saboy. Y digo que anhelado porque, pues, años de estar diciendo queremos una entrevista con ella y queremos una entrevista con ella, bueno, ahora se nos concede el privilegio. Una maestra que entre todas, entre tantas cosas y entre tantos méritos, pues podemos decir que lo aprendió todo, lo conoció todo, lo arriesgó todo, lo creó todo, conoció todo el mundo, indagó, investigó todo lo que es la danza contemporánea. Una artista total, diría yo, si no es que el ser un artista total parece ser que ha llegado a su totalidad. Y la maestra Suni Saboy todavía no alcanza la totalidad porque, por lo que sé, sigue en la búsqueda de algo, a pesar o gracias a que ella lo tiene todo, maestra, homenajes y demás. ¡Qué hermoso! Esto es un honor, de veras. Muchas gracias, que cumplidos. Nos encontramos así con un monumento viviente y mira que si el monumento viviente es dancístico, pues imagínese qué clase de movimiento, podemos creer de qué clase de movimiento, maestra. De veras que es un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y es un honor para mí también. Muchas gracias, maestra. Maestra, y ya pues para entrar en materia quisiera preguntarle esto. ¿Usted que ha recorrido toda la danza contemporánea, de cuándo empezó usted en esto de la danza? ¿Cuántos años hablamos ya? Uf, me encantó. ¿Qué se inicia? El siguiente año voy a tener 40 años de mi primera obra. Yo cuento mi trayectoria de mi primera obra presentada en el teatro. ¿La recuerda? Sí, claro. Se llama Colores. Colores. Ajá. Lo de colores, ¿eso fue aquí en México? No, fue en Austin, Texas, donde estaba estudiando la licenciatura en danza contemporánea. Perdón por la pregunta, pero es así, basta. Desde aquel entonces a lo que es ahora la danza contemporánea, pues prácticamente como todo el mundo, ha recorrido un mundo, perdóname, pleonesmo, ¿cuáles son los movimientos más importantes que advierte usted de aquellos primeros colores donde usted inició con la danza ahora, al tiempo actual? Ay, es difícil. Yo creo que puedes decir que lo que siempre se queda en toda la evolución de la danza es esta búsqueda de conocer a ti mismo todos los días y de mantener la curiosidad de seguir buscándote en este mundo, porque el mundo va cambiando. Nuestra economía, nuestro ambiente social, todos los problemas alrededor de nosotros va cambiando y yo creo que en la danza contemporánea va evolucionando, encontrando otra vez también su arte en medio de este cambio. Más que movimientos, es de conocer a tu propio cuerpo y relacionar con los cuerpos demás para entender quién eres y qué quieres decir. Y esto no cambia. Ese no cambia, maestra. En otros aspectos del arte, quiero hacer una suerte de paralelo. Bueno, bueno, todo parte, según dicen los que saben, lo dice Juan José Arriola, en el caso de la literatura, de la narrativa, todo es narrativa, todo es contar y contar y contar, en el caso de la palabra y del lenguaje. Desde que el lenguaje lo es, bueno, van cambiando las palabras, va cambiando el cine, van cambiando los lenguajes. Entonces, el caso de la danza contemporánea, el génesis, usted lo ubicaría en el propio nacimiento del hombre, desde que nace el hombre ya están los gérmenes de lo que después sería la danza contemporánea o para nada. No, sí, claro que sí. A lo mejor no lo supimos encontrarlo por tanta estética alrededor de la danza. Porque a veces tienes otros objetivos, otros. La danza pasó por muchas etapas. Yo creo que actualmente la danza está en una búsqueda de, como siempre en arte contemporáneo, de encontrar una nueva reestructuración de lo que hemos encontrado. Entonces, para mí es un proceso muy natural de que sigue cambiando y de que para un artista yo siento que es importante mantener esta flexibilidad. Tenemos que mantener flexibilidad en el mundo, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros enfrentamientos con las luchas diarias. Siempre hay que ser flexible para seguir entendiendo los cambios y las personas distintas a ti mismo. Y en el arte es igual. Tenemos que quedar flexibles porque es bastante interesante encontrar nuevos procesos. Es muy interesante. Es como, te sientes como el primer día en danza. Es como jugarlo otra vez y encontrarse otra vez. Vuelvo, perdona, un poco a la literatura. Porque, bueno, sabemos que el lenguaje es nuestro asidero. Claro. Y quizás la música. Pero en el caso de la danza es todo lo que es lenguaje, visión, imagen, forma, color en todas las artes. Entonces, en la danza y en lo particular en la contemporánea, es el cuerpo como elemento soberano, primigenio, primitivo y también como instrumento. Y no sé qué más sea. ¿Cuál es su concepción? Pues sí, todo viene desde el cuerpo. Pero creo que tiene mucho que ver con la relación entre el cuerpo y su ambiente próximo. Hay mucha colaboración desde antes y otra vez ahora. La colaboración con otros medios en la danza. Entonces, el cuerpo es donde a veces inicia las investigaciones. Pero muchas veces estas investigaciones en el proceso creativo para buscar el lenguaje. Porque para mí es importante que los lenguajes los encuentres con cada proceso artístico, para cada obra. No es un lenguaje que ya amenazamos. No es. Es buscar el lenguaje propio para cada obra que quieres decir. ¿Cuál es el lenguaje propio que puedes encontrar? Y haces mucho de trabajar en la improvisación. En la improvisación, con la inquietud de encontrar las nuevas respuestas en frente a las preguntas que pones. Y a veces esto lo encuentras en conjunto a otros creadores. Yo trabajo mucho con creadores escénicos. Mis balerinas son muy listos para explorar a parte del movimiento que les doy. Ellos son muy dispuestos para buscar cómo ellos pueden adaptar y utilizarlo con su propia creatividad. Y eso es muy importante. Y luego con los diseñadores que trabajo con. Un diseñador escénico, compositores. Es un equipo creativo. En este sentido, también quisiera preguntarle. Lo hago la pregunta y ahorita me la contesta porque voy a tomar un pequeño respiro. Hay mucho que platicar con usted. Pero quiero entrar en el terreno de la música, que es parte esencial para la danza. Sea la folclórica, hasta la contemporaneidad y demás. Nos tomamos una pequeña pausa, amigos televidentes. Estamos platicando de veras que es un privilegio para nosotros. Ojalá para ustedes también lo sea con la maestra Suni Savoy. Gracias. Maestra, uno de los elementos fundamentales de la danza, no descubro nada nuevo, es la música. Y en el caso de la música pasa por el medioevo, y pasa por el barroco, y pasa por el romanticismo, y pasa por la clásica, y la contemporánea, y la música que ya se hace con aparatos y con equipo. ¿Cómo le ha ido a la danza en su encuentro con la música? Pues, mi mayor, como puedo decir, disfruto muchísimo la colaboración. Para mí, cuando tengo la oportunidad de empezar un proyecto con un compositor, es un lujo. ¿Por qué? Porque los dos estamos en un proceso juntos, y el proyecto puede entonces tener otras posibilidades. Uno, como creador, tienes unas ideas a dónde va a ir un proyecto, ¿no? Pero otra vez te habla de la flexibilidad. Cuando empiezas a colaborar con otros, este proyecto puede empezar a ir por otros caminos. Y a veces es impactante lo que puedes encontrar en conjunto en la colaboración. La música para mí es hasta el silencio. Amo el silencio. Siento que el silencio es algo muy importante, y la utiliza bastante también con los compositores. Yo creo que un acercamiento del uso del silencio, tú puedes entender más la danza también. Los dos artes se desarrollan en el espacio. Entonces, los dos artes, la música viaja en el espacio, ¿no? Claro. Y la danza viaja en el espacio, y los dos viajan durante el tiempo. Entonces, realmente es una relación bastante interesante. Y ha disfrutado y ha tenido una suerte enorme de trabajar con muchos compositores, con mucho talento. Si la danza contemporánea en sí misma, se me ocurre que es un riesgo en este tiempo actual, donde de pronto el público, el grosso público que está con los medios comerciales, con la civilización del espectáculo que se comentó, y me refiero al espectáculo comercial. Entonces, ¿cómo hacerle para este...? A mí me parece que la danza contemporánea como el arte abstracto sumo. Y estoy colocándolo por encima de pronto de Picasso y estoy pensando de lo que es la pintura. Porque, bueno, es con el color y pareciera ser que mal o bien hay una tradición que ahí se va llenando y todo. En el caso de la danza, y luego usted está citando ahorita el silencio, está citando la improvisación, está citando el trabajo con el compositor, que todos estos serían limitantes sobre los cuales tiene que elaborar la danza. ¿La aleja esto del público? ¿Cómo le hacen ustedes para contemplar su quehacer, que al fin de cuentas es para el público? Sí, es una lucha bastante. Yo creo que es de tener paciencia en primer lugar, porque el arte más comercial, más fácil de dirigir, claro, puede empezar a tener un impacto. Entonces, el espectador ya no tiene la capacidad de ver, porque está ya entrenado de recibir respuestas rápidas y fáciles, como algunas películas. Entonces, es importante que seguimos en la lucha de llevar la danza contemporánea a todos los espacios posibles, no solamente al teatro. Y también, bueno, tenemos en personal unos proyectos muy especiales en la compañía. Es un proyecto que se llama Enlace. Es un proyecto donde invitamos a la comunidad diversa, de todas las edades, de todas las profesiones, a tomar un taller con la compañía para acercar la temática de la obra que acabamos de estrenar. Y lo que hacemos es trabajamos la temática con ellos y permitimos a ellos hacer su propia construcción de la obra. Es un proyecto muy bello porque permite a estas personas que toman el taller de empezar a entender las construcciones y diferentes procesos en la danza contemporánea. Y lo importante de la danza contemporánea es que hay tantas tendencias. Entonces, es tan importante también que el público va dando cuenta de que hay muchas opciones. No es como un género que tú sabes lo que debes de recibir, como el ballet clásico. Ahí sí sabes a lo que vas. Por supuesto. En arte contemporánea dependes en el artista y dependes en su búsqueda. Y eso es bello. Es igual que en arte contemporánea. En arte contemporánea te vas al museo y sabes del artista y vas a estar estudiando y buscando cuál es su inquietud. ¿Qué relación le encuentra usted con el jazz? Porque usted ha mencionado, y me llamó mucho la atención porque me salta, me estoy asomando a su mundo al que respeto y admiro, la improvisación. Usted habla mucho, mucho de la improvisación. Entonces, el jazz también es improvisación, por decir algo. Y la danza contemporánea trabaja mucho de la mano del jazz. Entre la improvisación y la creación y todo lo demás, ¿qué clase de ser, de bailarín, se está creando, donde tiene que estar buscando los fundamentos, las ideas, todo, pero también desde la improvisación? Un balerín vivo. Vivo, sensible. También, poco a poco, los balerines van adquiriendo seguridad para explorar sobre sus propios intereses. Es que yo creo que en los tiempos pasados, la relación entre coreógrafos y bailarines, y no quiero decir eso porque siempre puedes encontrar un caso en contrario, pero en la mayoría de casos, la relación entre el coreógrafo o director del proceso creativo y los bailarines era más, quiero que te haces eso. A través de esos años, qué bueno, fue cambiando, y yo creo que siempre fue cambiando, porque los bailarines de todas maneras siempre eran artistas increíbles en escena y siempre cambiaban. A lo mejor es cambiar nada más con su esencia, con su manera de ver, su manera de voltear, su manera de dar tu mano. Es algo muy sencillo, pero hoy en día es mucho más normal que todos tienen la habilidad de improvisar. Improvisar no solamente por el gusto, porque improvisar es una técnica que te ayuda a ser más sensible, su cuerpo con otros cuerpos, con el espacio, de tener una curiosidad de cosas que ya vemos como demasiado sencillas y son muy importantes. Entonces, pero también en la improvisación, casi siempre yo lo utilizo en los procesos creativos para encontrar a dónde voy y también para estructurar la obra. Es improvisación con estructura. Y es de practicar muchas cosas, aceleración en tiempo, de ir abstrayendo el movimiento hasta que no aparece, de ir destruyendo para reconstruir. Son procesos muy intensos y muy ricas de presenciar. Me tomo otro respiro, maestra, por favor, porque queda inabarcable para ustedes. Ojalá y lo sea así, en el buen sentido del término, estimados televidentes. Continuamos. Maestra, entre otras de las múltiples expresiones de la danza contemporánea y en términos generales de la danza, es que ahí se refleja la esencia, la historia de un país, así como existe la danza folclórica, que ya la conocemos, aunque decimos que es la misma en todo el mundo, cada país tiene alguna diferencia, algún pasado, alguna historia, sus mitos, todo eso. En el caso de la música contemporánea, podemos afirmar, no sé, yo estoy de pronto pensé en Rosaura Revueltas, en algunas de las antiguas maestras de danza en nuestro país, existe una danza contemporánea mexicana con algunas características, y si la existe, ¿cuáles son en términos generales si existe la bailarina contemporánea? Pues creo que dependes en las temáticas, porque yo sí he hecho unas obras con temáticas mexicanas, en donde sí utilicé música mexicana, antigüito, también unas canciones populares. Siempre cuando tú vas utilizando música, dependes en la temática, dependes en lo que necesites para expresar la idea. Yo no veo ningún límite a ningún género de música en el teatro con danza contemporánea, a ninguno. Hasta lo que sea, hasta lo que sea, de música, dependes en su razón, y dependes en cómo vas a construir, y sí, y qué vas a decir con ello, porque hay que tener cuidado también, porque de utilizar composiciones de otro compositor es una responsabilidad. Hay que respetar, y hay que entender por qué lo hizo, y cuándo lo hizo, con qué razones, y luego entender su relación con esta identidad, especialmente si es distinto a la tuya. ¿De qué le sirve al danzarín, al bailarín, para el desarrollo de su vida, para subirse al autobús, para conseguir trabajo, y para pagar los impuestos, y ir a pagar el teléfono, el ejercicio de la danza? Uy, qué bonita pregunta, porque este realmente es lo que yo digo a mis alumnos todos los días, ¿no? Tienes que saber por qué te levantas en la mañana, tienes que recordar cada mañana por qué te levantas, porque cada mañana es distinto, y tienes que preguntarte por qué voy al salón otra vez. Es todos los días, es una vida que podríamos decir muy monótono. Entonces, la labor es de ser lo nuevo, cada día, y no solamente con una visión romántica, es de realmente preguntar, ¿cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? Y incorporar eso, el cuerpo no se puede entrenar nada más pensando en sus músculos, esqueleto, sistema nervioso, que necesitamos todo, la manera de entrenar es con el espíritu, el mente y el cuerpo, la alma, todo es integrado, entonces tienen que estar juntos. Entonces, no hay beneficio si el alumno llega o cualquier bailarín empieza a entrenar nada más para objetivos que no te van a servir. A lo mejor te sirve para ver bien, pero este realmente no es lo que buscamos, buscamos estar bien en el alma, en el espíritu, de dónde vamos, y eso es lo que da la danza que casi no da a ningún otro arte. Lo da esta conexión entre tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. De alguien he escuchado, bueno, que afirma que a más cuerpo, más espíritu, es decir, que el espíritu se alcanza desde el cuerpo, desde la fortaleza del cuerpo, y de ahí para, ¿se aplicaría esto a la danza? Claro, totalmente. Yo creo que eso es porque hoy en día hay tanta, en todos lados, ya hay meditación, hay yoga, por fin, la comunidad dio cuenta que necesitan más, que el mente no da, el mente no se va a poder. Su espíritu, ¿cómo se va a expresar con la mente? Se puede, a lo mejor, escribiendo, hablando, pero si conecta todo con el cuerpo, solo unos minutos diarios, es otra vida, es la respiración. Respiración. Maestra, bueno, hay tanto que platicar con usted, voy por algo más. Sé que estamos escasos ya de tiempo, pero algo que es importante, una pregunta que yo, es lugar común, pero la tengo que hacer. Todo artista trabaja para un público, vamos, como uno de los fines fundamentales del arte, del pintor y todo, aunque esté en la Torre de Mafil y todo, está pensando en comunicarse. ¿Cómo percibe usted este fenómeno? A vida cuenta, repito, que la danza contemporánea, cuando menos lo poco que yo he visto, y me pongo a ver cómo está la danza, he visto danza así, yo digo, ¿cómo le entiendo a esto? ¿Cómo le entiendo desde el punto de vista racional, como si otros más dos son cuatro, o una película que tiene la trama o lo que sea? ¿Cómo hacerle entonces con la danza, cómo hace la danza para conectar con el público? Mira, yo creo, como creador, te voy a decir algo bastante terco. Venga, venga. De que yo sí siento que creo para el público, pero siempre tengo primero en mi mente mi búsqueda, y mi búsqueda con mis creadores, mi equipo, de la idea. Sí, a veces es bastante abstracto. Y yo creo que se puede tener discusiones, te puedes tener charlas. En los festivales, ahorita vamos a Portugal, ya nos programaron charlas con el público, con preguntas y respuestas. Cuando tú vas a ver la ópera, casi siempre hay una discusión previa. Entonces, es que creo que la gente debe de empezar a acostumbrar de formar sus preguntas y poder tener respuestas con las artistas, porque no veo nada mal en la confusión. A mí me gusta la confusión, porque a mí, si yo puedo pensar que te quedaste pensando, estoy feliz que te quedaste pensando. Y es ganancia. Sí, porque es, y no siempre, a veces tenemos obras que no son tan abstractos también, pero yo creo que la provocación en buen sentido es para darte un camino de pensamiento y reflexión en el caso que quieras. Eso. No es, no es a la fuerza, pero el público puede decidir, estoy interesado en esto, quiero preguntar y investigar de qué está pasando, o sabes que en mí estoy, tienen la posibilidad de, es como cuando caminas en el museo, tú puedes pararte en frente de un cuadro, o en algunos cuadros dices, no, y te sigues caminando. Claro, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Con la danza, solo que a veces yo creo que con la danza las personas creen que debe de recibir, luego, luego. Claro. ¿Qué están diciendo? Sí. Realmente debe de confiar en su reacción kinestética. ¿Qué me siento con los cuerpos cayendo al piso? ¿Qué me hace sentir? ¿Y cómo me afecta como persona, como público eso? Y permitir que esto te provoque unas preguntas. Yo sé que es medio abstracto, pero a mí me gusta mucho, ¿no? La... Provocar la reflexión, más que nada la reflexión. Maestra, debo seguir platicando por el bien de todos. Yo creo que también por el bien suyo, por ese deseo que le advierto, esa necesidad expresada, así de decirlo, es parte de su esencia y de su vida. Pero estoy pensando en feminismo, violencia, bailarines hombres, bailarines mujeres, las rutas por las que el camino, por lo que ha pasado, la danza, la concepción machista mexicana del bailarín hombre. Por él, todos estos temas, me gustaría que los debiéramos para una próxima charla, maestra. Claro que sí, encantada. Porque son temas que usted, seguro estoy de que tiene enorme contenido y discurso para enfocar estos temas. Por ahora, quiero agradecerle, de veras, es un honor que me haya permitido esta charla. Comprometas conmigo hacer por ahí una segunda y tercera y cuarta, y luego lo vendemos con una serie de Netflix o algo así, ¿verdad? Ya que los dos ganamos ahí, ya cuando hagamos la serie. Pero por ahora, un honor, maestra. Un honor para mí. Sí, muchísimas gracias. Y ya nos veremos en la próxima. Muy bien. Felicidades por todo lo que ha conseguido y un honor de veras tenerla con nosotros. Gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, muchas, muchísimas gracias por oír, atender, y ojalá y les reditúe en algo que creemos que así será este programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Café con Ángel.